¡Ey! ¿Qué? ¡Pasiste valería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Platino Harlock Y bueno, en el episodio anterior pasó lo que pasó Pasó lo que pasó Murió Álvaro Y me di cuenta después, ¿no? Editando el vídeo y eso El Stunky había hecho un poco de energía antes de los golpes de furia Ese foco energía es el que hizo que me diese dos críticos Pero no por ello, no por hacer ese foco energía Ese Stunky me tenía que matar Porque es que si me hace cuatro y de los cuatro me hace dos críticos ¡Se habría quedado vivo! Pero es que además de hacer dos críticos Es que encima me dio cinco golpes Es que encima me da cinco golpes, tío Si me llega a dar cuatro, como digo, y de los cuatro dos son críticos Se habría quedado vivo, ¿lo viste? Y vaya Fue el quinto golpe el que mató a Álvaro Tampoco podía hacer otra cosa con el foco energía Yo no sabía que iba a hacer golpes furia Si llega a saber que va a hacer golpes furia, saco a Venegas Y se lo come Pero es que no sabía que iba a hacer En fin, aquí estáis viendo Que he leveleado He subido de nivel a prácticamente todos los Pokémon Lo veía necesario, ¿vale? Lo veía bastante, bastante necesario Venegas está al 15, ¿vale? Aquí estáis viendo estadísticas y ataques Ha aprendido lanzarrocas y ha aprendido magnitud Bastante bien, la verdad Tenemos a Sers Que bueno, lo he subido al 5 Tampoco lo quería subir mucho más Tenemos a Sí, pero no Que va a ser el sexto Pokémon Lo estaréis viendo ya en el fondo En el Yode Ha aprendido de impresionar, ¿vale? Tenía chupavidas y Supersónico Y ha aprendido de impresionar Lo he dejado al 12, ¿vale? Cerviño al 14 Ha aprendido Chispa Perfecto Está a un nivel De hecho, lo he dejado a poco de experiencia Para evolucionarlo hoy a Luxio José Ángel al 17 ¿Ha aprendido algo? Creo que no Sí, ha aprendido Maldición Y está igual que Cerviño Está a poco de experiencia Para evolucionar a Grotel Y Valen Que me había olvidado de él Que está al 14 Y ha aprendido Anulación Interesante cuanto menos Sí, pero no Es un Pokémon que ya hemos usado Lo tuvimos en la anterior serie Entonces, la idea que tengo con él Es la de usarlo hasta la segunda medalla Y a partir de ahí Cambiarlo por otro Pokémon que capturemos Es la idea, ¿vale? Es la idea Y puede que la llevemos a cabo ¿Qué vamos a hacer hoy? Estamos en Pueblo Aromaflor Estoy grabando el viernes Y eso quiere decir que puedo capturar a Drifloom Si no me equivoco Y creo que no lo hago Puedo capturar a Drifloom en el Valle Eólico ¿Me equivoco? Pues sí, me equivoco En serio, tío Pensaba, estaba completamente seguro De que podía capturar a Drifloom En el Valle Eólico Estaba completamente seguro, tío De verdad no puedo capturar a Drifloom Dejadme un momento que lo estoy buscando Estoy buscando a Drifloom Quiero ver Cómo aparecía Recuerdo que aparecía los viernes, ¿no? ¿Aparecía los viernes, sí o no? A ver, voy a mirarlo Estoy casi seguro de que sí, ¿eh? Drifloom es un Pokémon que Me parece curioso Curioso cuanto menos Voy a ver la localización Un momento, ¿vale? Un momento Esto no estaba previsto Uno cada viernes Durante todo el día Nivel 22 Tras vencer al... ¡Ah! Tras vencer al Equipo Galaxia Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¿Veis? Era el viernes Era el viernes Pero tengo que vencer al Equipo Galaxia Vale, vamos a usar la llave de la central Que conseguimos en el episodio anterior Y vamos a entrar para adentro Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí? No puede ser ¿Cómo has conseguido la llave? Al final no me ha servido de nada cerrar la puerta Soy un fracaso Pero no es momento de lamentarse Tengo que avisar al comandante Pues avisa, avisa a quien tú quieras La comandante tiene un Purugli Que es un problema Es un problema, Purugli Y ahora veremos Ahora veremos qué hacer con él Vale Lo de ayer fue simplemente épico, ¿vale? Épico, pero en pico en cuanto a malo, ¿vale? Épico en cuanto a malo Porque lo de Glameau Glameau en ningún momento hizo foco energía Y sí que dio varios críticos también Y acertó toda la simnosis Toda la simnosis, ¿no? En fin No estamos aquí para divertirnos Para mí esto es un trabajo Pues para mí no sé lo que es Porque ayer Ayer diversión poca Ayer diversión poca Porque me quedé sin mi Starlit, tío Sin Álvaro, tío Que iba a ser un Pokémon clave, tío Muy clave, tío Muy clave Zubat al 13 Zubat al 13 No es ningún problema Lo intimidamos Y le vamos a meter una chispa A este Zubat Que va a morir Va a morir Sí Rápido y furioso Divel 15 a Cerviño Y Va a evolucionar Va a evolucionar A Luxio Ahí va Da un salto de calidad Da un salto de calidad Lógicamente, ¿no? Con esta evolución A Luxio No me voy a quejar Ni mucho menos No puedo quejarme De hecho Es imposible No me puedo quejar con esto Ahí lo estáis viendo Cerviño ha evolucionado A Luxio Vale También en el Valle Eólico Quiero decir que voy a capturar A Drifloom Porque, a ver Celos Es Tierra-Agua Agua tenemos ya A Magikarp Tenemos a Psyduck Y Tierra tenemos a Espero tener a Torterra En algún momento Y el otro es Wizzel Que también es tipo agua Entonces Paso un poco Voy a enfrentarme a todos Sí, voy a enfrentarme a todos Hola, ¿qué tal? Nuestra misión es almacenar La electricidad del Valle Eólico Sí, tu misión que sea La que quieras La que quieras Glameau Vale, Glameau Podemos cambiar de Pokémon Podemos ir Podemos ir con Venegas Que tiene el golpe roca Gruñido Lanzar roca al lecho Lanzar roca sin querer, tío Bueno, aún así Veis lo que le quita Gruñido Vamos a ver que el golpe roca Si lo revienta No, se queda un PS El arañazo no me quita nada Y lo mandamos Lo quitamos en medio ¡Stunky! Stunky muere Foco Energía Otra vez con el Foco Energía Joder, tengo magnitud Que es eficaz Chirrido Haz lo que te dé la gana Fuera Stunky De verdad Le he cogido un asco A este Pokémon, tío Le he cogido un asco A este Pokémon Que no os lo podéis imaginar Eh... ¿Qué estoy haciendo? A ver, José Ángel Ponte aquí ¿Me tengo que enfrentar A este de aquí abajo? ¿O directamente a la comandante? A ver, creo que me puedo Enfrentar a la comandante Sin ir a curar Y sin nada También lo digo Eh... Vale, no voy a evolucionar A José Ángel todavía Porque sé que tiene Pokémon de tipo Tipo Veneno Y el tipo planta Lógicamente es Es débil contra él Ay, espera que me he liado En realidad somos Cuatro comandantes Me llamo Venus Claro, son tres comandantes Pero en Pokémon Platinum Incluyeron un cuarto comandante ¿No? Estamos intentando crear Un nuevo mundo Que sea mejor que este Pero la gente no acaba De entender lo que estamos haciendo Tú tampoco lo entiendes ¿Verdad? Es muy triste Bien Luchemos para decidir Qué se hace ahora en adelante Si gano yo te vas Si ganas tú Se irá el equipo galaxia Pues vamos allá Primera pelea importante Contra el equipo galaxia Aunque ayer murió Murió Álvaro Contra un recluta de mierda Tío Contra un recluta de mierda Zubat Joder, Zubat al 15 No es tan mal de nivel El Purugli Bueno, Zubat ya está afuera Y ahora viene el Purugli A ver, contra Purugli ¿Qué podemos hacer? A ver, tengo A ver, no es que tenga una estrategia No creo que sea un combate difícil Pero vaya Tengo pensado meterle Un rizo defensa Ver qué me hace Y después de eso decidir Ah, me hace sorpresa Muy bien Eh Vamos con rizo defensa Finta A ver A ver cómo aguanta la finta Venegas Ya estamos con los críticos Tío Ya estamos con los críticos Tío Vale, voy a aguantar un golpe A no ser que me haga crítico No me hagas crítico Vale No aguanto otro Me quito justo 7 PS Le bajo defensa Bien 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 Vale, a ver Estoy incluso por utilizar una poción Vamos a ver Vamos a ver un momento Las defensas Qué defensa tiene Venegas 35-32 Tiene José Ángel Vamos allá Vamos con José Ángel Y vamos a ver si podemos con este Purguli Este Purguli Este Purguli es un problema De hecho debería haber evolucionado a José Ángel A Grotel Vamos a ver cuánto me quita Me quita 10 PS Vale Si no me hace crítico Si eso no debería haber problemas Ahí está la garra rápida La garra rápida es clave Oja afilada Hazle crítico Hazle crítico Hazle crítico No, no le hace crítico Tiene valla Tiene valla Tiene una valla Valla aranja Me hace finta otra vez Me quita ahora 12 PS No me preguntéis por qué Me hace finta Es más rápido Voy a tener que usar una poción Me quita ahora 10 PS Estoy a un crítico de finta Y también a un crítico de oja afilada De matarlo Y sin crítico Y sin crítico Vale, vale, vale Bien, bien, bien Bien Sí, bien Bien, vale Ha costado un poco más de lo esperado Pero, bien Realmente un Purguli Purguli No debería No debería estar ese No debería ser un Purguli Debería ser un Glamiao Creo Creo que no tiene nivel Como para que Glamiao Hubiese evolucionado No sé si me entendéis Creo que sí No debería ser un Purguli Vale Glamiao evoluciona más nivel Eso es lo que quiero decir Y Y era un combate Sinceramente complicado Era un poco Bastante fuerte José Ángel está evolucionando Y tenemos ya Grotel Tenemos ya un Grotel Tío Un Grotel Bien Vale, bien Bien Sí Sí, bien Se puede decir que sí Vale, pues ahora Sí que vamos a poder capturar A Drifloom Y además Vamos a poder continuar Y capturar la ruta de arriba también Un nuevo Pokémon Que no sé cuál será Eh Un Rey unido Mucha electricidad No sé qué Lo digo yo Que soy Plutón El genio que hasta el jefe Sabe reconocer Plutón es Como digo El cuarto comandante Que se incluye en este juego Venus Deberíamos marcharnos ya Cierra el pico El jefe es la única persona Del mundo De quien acepta órdenes Joder Era un consejo Yo creo que era un consejo Más que una orden Pero bueno Te quiero bien calladito No eres más que un novato No te des tanta importancia Supongo que es hora De que me despide Y me vaya Por el momento Hola, ¿qué tal? El equipo Galaxia Estaban diciendo que tenían Que reunir Pokémon y energía A cualquier precio Por lo visto Su idea era crear Un universo nuevo Nada de lo que decían Tenía ningún sentido para mí En cualquier caso No sé cómo agradecerte Que me hayas salvado Por fin podré ver A mi hijita Ahí está Papá Papá, hueles mal Tienes que lavarte Tienes que lavarte A ver, perdona nena Me hacían trabajar sin parar Gracias, gracias Se has echado a la gente mala Seguro que ahora vuelve El Pokémon Globo Seguro que vuelve Me podría dar algo Ya que lo he salvado Y todo eso Pero Pero no, se ve que no Se ve que no Son un poco desagradecidos Tengo que decirlo Hombre, Hanson ¿Qué tal, compañero? Ah, sí, es cierto Eres tú, sí He oído que el equipo Galaxia Ha hecho acto de presencia En esta central energética Por supuesto he venido corriendo Y bien, ¿dónde están esos bandidos? Vienes tarde, Hanson Vienes tarde Que los has echado del lugar, dices Solo entrenamos Pokémon Pero Muy bien hecho Voy a investigar dentro Que no queda nadie Voy a pasar esto rápido Porque ahora sale Hola, Hanson ¿Qué tal? Magnífico Sí, sí, sí Lo que me habías dicho es cierto Espléndido Pese a tu corta edad Muchos quisieran entrenar como tú Muy bien hecho Voy a dar caza a esos maleantes Me han soplado que la guarida Del equipo Galaxia Se haya en Ciudad Betusta Debo partir hacia allí A ver Las Joder, me he metido ahí en la hierba Me he metido en la hierba Sin querer La podría haber cagado Las instalaciones importantes Por así decirlo Están en Rocabelo Están en Ciudad Rocabelo En Betusta sí que tienen una base Pero Lo importante Lo tocho Está en Ciudad Rocabelo Hanson Que parece que no te enteras Vamos a curar Y vamos a ir a por Drifloon Porque sí Confío en que salga Drifloon ¿Vale? Confío muchísimo En que salga Drifloon Como digo Eh No sé con qué Pokémon Ir contra Drifloon Sinceramente Vamos a ver cómo han aumentado Las estadísticas de Luxio Y de Grotel De Cerviño Y José Ángel Luxio veis ahí Que bueno Cerviño Veis que tiene bastante ataque Bastante ataque físico Chispas especial Así que no es que nos venga demasiado bien eso Y José Ángel Ya sabemos que es un Pokémon físico Mucho ataque Mucha defensa Poca velocidad Pero bueno Tiene la garra rápida Que puede ser útil Vale pues Vamos a ir al Al baño eólico Y vamos a intentar capturar a Drifloon Eh Llevo Llevo Balls Llevo Pokéballs O Super Balls Yo creo que ya Ya puedo utilizar Super ¿No? Tengo una Voy a comprar Menos mal que me ha dado Por pensar en esto Vamos a comprar Super Balls Y Dime que sí ¿No? ¿Puedo comprar Super Balls? ¿No? ¿No puedo? No puedo comprar Super Balls Tío Voy a comprar 10 Voy a comprar 10 más Para que me den una Honor Ball Sí Vale gracias Honor Ball Pues no sé Está Ahí está la Honor Ball Vamos a ver Tengo una Super ¿Vale? Tengo una Super Yo espero que con la Super Pueda capturarlo Drifloon ¿Estás por aquí? Drifloon no está Drifloon Vale A ver Igual Igual Tengo que reiniciar el juego Para que salga Drifloon Igual que Tengo que reiniciar el juego Para que salga Drifloon Voy a hacerlo Voy a hacerlo ¿Vale? Voy a hacerlo Sí Voy a hacerlo Y vamos a seguir con el episodio Pero A ver ahora Ahora lo estoy viviendo ¿Vale? Pantalla en blanco Vale Vamos a reiniciar el juego Guardando la partida Lógicamente Vamos a ver si ahora sale Drifloon Yo creo que sí Tío Y si no sale Drifloon Da igual Me voy a guardar la ruta No sale Drifloon Aún así Me voy a guardar la ruta Porque quiero un Drifloon Quiero capturar a Drifloon ahí ¿Vale? Y aquí pues nada Vamos a seguir combatiendo Hay entrenadores Pero antes vamos a capturar un Pokémon Yo creo Vamos a capturar un Pokémon A ver Voy a mirar un poco así por encima ¿Qué Pokémon me podría servir Para capturar Pokémon? Sí Parece mentira, ¿no? Pero sí Quiero hacer eso Quiero buscar un Pokémon que me sirva Primer Pokémon de ruta Que es ni más ni menos que un Celos 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 Aquí en esta ruta Si no me equivoco Podría salir Celos Podría salir Buizel Ya salió Celos Vamos con Supersónico Joder No falles No lo falles Ha fallado tres Supersónicos Y después el del equipo Galaxia Me los da a todos, tío Oye, tío Oye, tío Esto es escandaloso Pero que falla cinco Pero Pero que precisión tiene Que ha fallado cinco Y después a mí el equipo Galaxia Me los da a todos, tío 55 de precisión Y ha fallado cinco ¡Hombre! Que ha dado Señor, así mismo Vamos a tirar de chupavidas Que no le va a quitar nada Eh, vaya tela, eh Vaya tela Ha usado algo Ha usado un ataque en tiempo tierra Supongo Porque no ha afectado Bueno, vamos a seguir No le quito No le quito nada, tío Está haciendo hidropulso Vamos a poner a José Ángel Eh, no tiene nada para hacerme Vamos a tirarle una Pokéball Vamos a tirarle una Pokéball Así dos risas Dos No, dos Dos solo Eh Vamos a insistir Uno Dos Tres Cuatro Ahí está Vale, bien Capturamos a Chelos A Celos ¿Qué mote te pongo, Celos? ¿Qué mote te pongo, Celos? Así que voy a ponerte Otro Pokémon tipo agua Pokémon Babosamar Madre mía Pokémon Babosamar Te voy a llamar Te voy a llamar Te voy a llamar Ojo, te voy a llamar Marco ¿Y dices Marco? ¿Por qué? Por Marco Asensio, tío Porque Marco Asensio También es escandaloso Como jugador Como jugador Es escandaloso Marco, tío Vamos a llamar Marco Celos Y me toca enfrentarme a este Me toca enfrentarme a este Y tengo así Pero no de primeras No pasa nada ¿Qué tienes? Un Ponita Vamos con Valen Eh Ascuas Vale, no me quita mucho No me quema Importante Falla el placaje Tiramos el pistola de agua Del placaje Otra pistola de agua Y fuera ese Ponita Sí, pero no sube al 13 Aprende mordisco Bien Y Valen sube al 15 Vale Vale Ahora por casualidad ¿Estará Driflum por aquí? Driflum Driflum No está Driflum, tío Es que No sé por qué no sale Sinceramente No sé por qué no sale Sale todos los viernes Lo he leído, vaya Lo he buscado en internet Lo he buscado con el móvil En un momento Y Según dice aquí Ah, espérate Que he mirado diamante y perla Vale, espérate En platino es igual En platino es igual En platino es igual Me había asustado Porque había visto diamante y perla Me había asustado cuando Cuando he dicho Joder, estamos en platino No en diamante y perla Pero vaya Que es lo mismo Que debería aparecer Y no aparece Voy a curar Vamos a seguir Para la ruta de arriba Vamos a enfrentarnos A algún que otro entrenador más Celos de momento Se va a quedar ahí en el PC Y Ya veré si lo saco Ya veré si lo saco A ver De aquí A la segunda medalla Tenemos tiempo para capturar Más Pokémon Pero sí, pero no Lo veo importante para Lo veo importante para La segunda medalla Porque es Benenovolador Es un tipo Que resiste por cuatro Los ataques De tipo planta Y eso a ver Es algo que nos viene muy bien Por mucho que yo haya Usado este Pokémon En otra serie Entonces Lo usaré para la segunda medalla Y si tengo Una alternativa mejor Después de esa segunda medalla Como digo Pues podríamos ir a por A por otro Pokémon Vale, Montañero ¿Qué tal? Vas a tener Pokémon En tipo Rock, ¿no? Sí, vas a tener un Yudu Supongo Tiene un Yudu Efectivamente Era obvio, ¿no? Vamos con Vale Vamos con Vale Aunque Vale va a ser Vale no va a ser Un Pokémon importante Sinceramente En el siguiente gimnasio Para nada Pero es que tampoco Poco sea quien sacar Serviño no puedo Es tipo eléctrico Podría sacar a José Ángel Sí, podría sacar a José Ángel Pero da igual Subo un poco de nivel A Valen Tampoco pasa nada Porque ahora tenemos El Bosque Betusto Y el Bosque Betusto Hay Pokémon de tipo bicho Lógicamente Y José Ángel Pierde, pierde bastante En ese Bosque Betusto A ver qué hacemos ahí Defensa Especial X Dame una poción o algo Esto lo puedo comprar En la tienda, tío Si quiero Vale, aquí hay otra Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir con Serviño Que está a nivel 15 Está un poco bajo Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí Me gustan los Pokémon Que huelen dulce Como este Huele Madre mía La gente está acogida La gente está muy acogida Roselia Tengo que tirar de placaje Otro crítico Pero parad con los críticos ¿Pero qué le pasa a este juego Con los críticos? ¿Qué le pasa a este juego Con los críticos? ¡Hala, hala, 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 hala ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Que casi me lo mata! ¡Mega Gotar! ¿Qué hace este Roselia con Mega Gotar? Y ya no solo eso Es que me ha hecho un crítico, tío Otro crítico más Estoy hasta los huevos, eh Lo digo totalmente en serio Estoy hasta los huevos Garra rápida, venga Vamos a tirar de la garra rápida Se está subiendo mucho el ataque especial No me gusta que se suba tanto el ataque especial Crítico, toma Jódete ahora Ahora te la devuelvo Te la devuelvo ¿Eh? Te la devuelvo Roselia, joder Madre mía El Cerviño sube al 16 Madre mía Cerviño se estaba a punto de morir Por otro crítico Madre mía Cómo estamos con los críticos en esta serie ¿Qué pasa en este juego? ¿Por qué hay tantos críticos en este juego? ¿Y por qué me los estoy llevando? ¿Por qué me los estoy llevando yo todos, joder? Que sí, que ahora le he dado yo el crítico con placaje Pero Joder, me estoy llevando yo todos los críticos, tío El Clamiao me hizo dos críticos con arañazo Eh Estunke ayer me hizo dos críticos de Golpes Furia Eh Purugli me ha hecho otro crítico hoy con la finta Me ha hecho un crítico ahora a Roselia Es que Es que yo estoy flipando Es que yo estoy flipando, de verdad Yo Estoy flipando Sé que llevo más de 20 minutos Pero quiero seguir Quiero seguir un poco más Quiero seguir un poco más Quiero seguir flipando un poco más con este juego Si es posible Vale Eh Último vistazo al Al Valle Aélico Que no, que no Que aquí no No está Drift Blue ni hay nadie Hoy es viernes, ¿no? Claro que es viernes, tío Que sí, que sí Que sí que es viernes Que sí, que sí Que estoy grabando Bueno Lo dejaremos para el viernes de la semana que viene El viernes de la semana que viene Si me acuerdo Intentaré grabar Pokémon Cosa que está complicada Pero bueno Intentaré grabar Pokémon E intentaré venir a Valle Aélico A ver si puedo capturar un Un Drift Blue Aquí va a haber un Aquí hay algo Aquí hay algo No me jodas Aquí hay algo, tío No me jodas No hay nada aquí No hay nada ¿Por qué está esto aquí? ¿He cogido ya un objeto aquí? No Estaba aquí en el medio Joder, polvo estelar Para un polvo estelar He perdido tanto tiempo Madre mía A ver Vamos a enfrentarnos a este entrenador de aquí Y... Bueno, esta entrenadora de aquí Y lo dejamos, ¿vale? Debería coger las vallas, ¿eh? Debería coger las vallas Bueno, no sé qué ha dicho Paso Bidou Vale, Bidou No pasa nada Vamos con Chispa Bueno, un golpe Bidou Madre mía Pachirisu Vamos con Menegas Que tiene magnitud La magnitud Ojo, eh Ojo con la magnitud Ataque Me baja el ataque Me da igual Magnitud 10 Madre mía Qué magnitud Le ha metido a esta entrenadora Vamos a coger las vallas A ver Ha durado poco el combate Lo ha pasado rápido Uno más Uno más, tío Es que realmente Cuando empiezo a grabar No quiero No quiero parar Sinceramente Me encanta Me encanta Y quiero seguir grabando Pero no, lo vamos a dejar Lo vamos a dejar Ya llevamos tiempo suficiente Espero que os haya gustado Este episodio Igual no termino el vídeo aquí ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Voy a cerrar Lo que viene a ser el emulador Voy a volver a abrirlo Y a ver si así cuela Y sale Driflo Si cuela Lo veréis ahora Y si no Pues espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Tenemos aquí a Driflo ¿Cómo lo he hecho? Pues se ve que A ver Al haber completado El evento del Equipo Galaxia El mismo viernes No aparece Entonces lo que he hecho ha sido Pues adelantar La fecha del ordenador Una semana Y aquí lo tenemos No me quería despedir hoy Sin mi Driflo No me quería despedir Sin ti, compañero No sé lo que dice Vamos allá Vamos a intentar capturar A Drifloon No sé a qué nivel Aparece A nivel 15 Nivel 15 Pokémon Fantasma Volador Pokémon Me gusta Me gusta Drifloon, tío Vamos con Absorber No le voy a quitar nada Absorber Ah, no le quita nada Pues vamos a tirar de Absorber Cuidado Cuidado con los Focos Energía Me ha hecho Focos Energía Cuidado con los Focos Energía A ver Le voy a tirar una Super Bowl Vamos a tirar A unos Super Bowl Así de risas Y yo creo que se podría capturar Creo que se podría capturar ¿Uno? No No Se ha salido Se ha salido De una Super Bowl Hostia Le hago placaje Anda que He estado fino yo ahí Voy a ir ahora Con hoja afilada Tornado Cuidado con el tornado Me lo hace una vez Otro Pokémon Otro Pokémon Y se capturó Y se capturó Ahí está Drifloon atrapado Sí, 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 sí Quería Drifloon Quería Drifloon, tío ¿Cómo te podemos llamar Drifloon? ¿Cómo te podemos llamar? Pokémon Globo Eh... Pokémon Globo A ver Pokémon Globo Globo es como si fuese una vaselina Y a Benzema A Benzema Eh... ¿Lo llaman el vaselina? Karim Karim ¿Por qué? Porque sí Porque es un Globo Globo es como si fuese una vaselina Y Benzema es el vaselina, tío De toda la vida En fin Ahora sí Damos por terminado el episodio Drifloon se va a ver Se va a venir al equipo, ¿vale? Se va a venir al equipo Segurísimo Nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós